Después de que el ufólogo y periodista Jemmy Moussen presentara en el Congreso de México a las supuestas momias humanoides halladas en Perú, han surgido una serie de dudas sobre la autenticidad de estos especímenes. La verdadera historia de estas momias se remonta a varios años atrás. En total, fueron cinco ejemplares hallados entre las ciudades de Palpa y Nazca, muy cerca de los geoglifos. Los especímenes que hoy se encuentran en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica fueron catalogados en el 2017 como el gran descubrimiento arqueológico del siglo XXI, debido a que algunos pseudocientíficos sugirieron que se trataría de alienígenas. Las momias exhiben tres dedos en cada mano, cráneos alargados y torsos estrechos, lo que lleva a algunas personas a especular que podrían ser entidades extraterrestres. Además, se plantea la teoría de que las líneas de Nazca, representaciones de animales, plantas y formas geométricas trazadas en la superficie terrestre, fueron hechos por seres de otro mundo. Algunos incluso sugieren audazmente que funcionaron como plataformas de aterrizaje para naves alienígenas. No obstante, el hallazgo de los cinco especímenes de supuesta procedencia extraterrestre fue desmentido por el Comité Mundial de Estudios sobre Momias, una de las organizaciones más importantes de esta área, así como por otros expertos en el tema. Por ejemplo, el experto Rodolfo Salas, afiliado a la División de Paleontología del Museo de Historia Natural de los Estados Unidos, explicó que las manos y los pies de estas momias son en realidad restos humanos, a los que les amputaron los dedos en los bordes para lograr esa peculiar apariencia alienígena. Además, en el año 2020, el arqueólogo forense Flavio Estrada, quien investigó los cadáveres en nombre del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Perú, ofreció una detallada conferencia en la que argumentó que los supuestos extraterrestres eran en realidad restos de seres humanos prehispánicos que habían sido sometidos a alteraciones con fines de lucro. De igual forma, el médico y antropólogo físico Guido Lombardi, quien ha estudiado momias en Perú y en el mundo, indicó que los individuos de tamaños adultos son seres precolombinos, que han sido modificados con fines comerciales y las supuestas momias pequeñas son estructuras que han sido armadas.